Eurocaja Rural ya tiene sede en Alicante. Desde hace apenas dos días, la caja de ahorros se encuentra en la capital alicantina, convirtiéndose en la oficina número 12, que se instaura en la Comunidad Valenciana en apenas un año. Cuando otras entidades han cerrado, nosotros somos una entidad de economía social, somos una cooperativa de crédito, nos importa mucho la cuenta de resultados, pero también nos importa la parte social. No competimos con nadie, nosotros tenemos nuestra forma de hacer negocio, nuestro modelo, nuestros valores, que yo creo que son los que nos diferencian y los que tantos buenos resultados y tanta satisfacción nos han dado. Con una estrategia basada en el trato personal y en los beneficios para la sociedad, Eurocaja Rural se establece en Alicante con la intención de participar en la ciudad, como ya comenzó a hacerlo en las fiestas de hogueras. O sea, en un momento de crisis, de dificultad, nuestra entidad apostó por expandirse con un modelo mixto de oficinas y agencias, y sobre todo llegando a territorios donde no teníamos implantación. Entendemos que es un modelo de negocio que perfectamente puede penetrar en cualquier territorio, insisto, cercano, humano, diferente, que conjuga las vías digitales y la tecnología como una herramienta, no como un fin en sí mismo. Yo creo que la gente se confunde un poco y, desde luego, cada uno tiene su estrategia y a nosotros esta nos funciona y nos funciona muy bien. La vocación de servicio y disponibilidad para atender los requerimientos del territorio valenciano, así como la implicación por generar riqueza, empleo y actividad económica, son los pilares de la actuación de la institución en Alicante. Apoyando la llegada de la caja de ahorro, se congregaron diferentes personalidades del panorama alicantino, como el obispo emérito de Orihuela, don Rafael Palmero, el comisario provincial de la Policía Nacional, Alfonso Cid Alguacil, el coronel jefe de la Guardia Civil, Manuel Muñoz Castillo, y el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Alicante, y vicepresidente de la Diputación Provincial de Alicante, Carlos Castillo. Gracias a la recuperación económica que venimos constatando en los últimos años, se confirma que el crecimiento empresarial, el crecimiento económico, el crecimiento de empleo propicia también la presencia de nuevas entidades financieras en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Y no estarían si no fuera porque ven la oportunidad de poder financiar proyectos y apoyar financieramente a particulares en la financiación de la compra de su vivienda o para financiar cuestiones que tienen que ver con la puesta en marcha de un negocio o con el desarrollo de su iniciativa. Esta sucursal se suma a la oficina recientemente inaugurada en Valencia Capital como referencia en la Comunidad Valenciana. Eurocaja Rural posee una red comercial de casi 400 oficinas, cuenta con más de 1.035 profesionales, casi 80.000 socios y más de 412.000 clientes.